Bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña, mi nombre es Yasmin. Para esta época de calor les traigo una receta muy popular, refresco de ensalada. Comenzamos. Para el refresco de ensalada de fruta vamos a necesitar sandía, melón, piña, manzana, jugo de naranja y unas ramitas de lechuga. Y lo primero que vamos a hacer es picar la sandía. En lo personal me gusta picar la fruta dentro de la misma cáscara, porque de esta forma aprovechamos todos los jugos de la fruta. Con esta misma técnica vamos a picar la piña y el melón. Quiero darle las gracias a todos nuestros suscriptores por estar pendiente siempre de nuestros videos. Aquellos que no se han suscrito, invitarlos para que se suscriban a este canal. Activen la campanita de las notificaciones para que reciban avisos de nuevos videos los días lunes y jueves. Las semillas de melón las podemos reservar para hacer una horchata de melón. La cantidad de fruta que estoy usando es medio melón pequeño, media sandía pequeña también y media piña también pequeña, una manzana. Pero de todas maneras las cantidades se las voy a dejar en la descripción del video. Con esta cantidad de fruta nos va a salir aproximadamente unos 5 litros de refresco de ensalada. Vamos a necesitar taza y media de azúcar, 2 tazas de jugo de naranja y como el recipiente donde estoy poniendo la fruta picada es demasiado pequeño, lo voy a pasar a un bote de vidrio de 5 litros. Le vamos a agregar una cucharadita de color de dulce amarillo y el bote de 5 litros lo vamos a terminar de llenar con agua. Le podemos dar un toque de color verde con berro o con lechuga. En este caso le voy a poner lechuga. Preparamos un poquito de hielo y ahora ya podemos disfrutar de nuestro refresco de ensalada para esta época de calor. Bueno amigos si te gustó este video regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!